Aquí voy a dibujar una figura Está así, ya lo montó Cutre Que es ponerle el pelo Vamos a ponerle una manera larga Y va a ser una manera ondulara O sea, no rizara Pero si tiene una onda, así que Vamos a dibujarla Vamos a dibujarla Para la idea, en lápiz Y va a crear mucho mejor Si la perfilamos con un boli O con promedio Pero aún me va a platico así Un boli calibrado Y luego vamos a pintarlo Para que quiera más bonito Vamos a pintarlo ¡Gracias! 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 Gracias Gracias Con este vídeo lo que estamos enseñando es hacer el pelo, voy a dejar el cuerpo y la ropa en blanco, con el color de papel, y voy a pintar ante el pelo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!